A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. A ver si se atrevan a cantar, a ver si lo escuchamos. 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 Hola. Hola. ¿Qué no se atrevan? El ser consecuente es con la creación del ser supremo Calle para el cuerpo, algo lo sabemos Fumando, vamos a casa Ultimando y quemando buena gana Esta estalianza, anda, par y avanza Caminando, asayunay, anay, no descansa Y con creación transparente somos yo y yo en el corazón Concentes en acción no nos quedamos en el solo La iglesia libera tu alma Solo de ti te pide encontrar la calma Respeta la caña, la ignorancia es tan Toma el beso, las palabras Marijón es una planta, por el único que fue creada El mismo cantite que lo hizo la gracia Para ti la bendición es elevada Esencia de tres, renuncia, la llama sagrada En la gran ayuda plasmada Por eso es demasiado elevada Viva la tierra y ven contigo a tu templo Viva la tu corazón con las manos trabajando para el creador En la gran ayuda plasmada En la gran ayuda plasmada En la gran ayuda plasmada Esta es la gran ayuda plasmada Caminando, asayunay, anay, no descansa Y processes en el corazón con las manos Y, y ven contigo a tu Earn paar caña Y, y ven contigo a tu approveding Bendito la松va de laengea Y, yі, y ven contigo a tu Bendito la FM code-A